Su pinche madre, mi gente hermosa, pues buenas noches, ya estamos aquí en nochecita de jueves, jueves lluvioso, un jueves bastante a gusto, bastante movido y tranquilo en algunas cosas políticas, por lo menos en lo que se refiere a los aspirantes de la 4T, andan las cosas más, más tranquilas, más apaciguadas y qué bueno. Pues no es exactamente lo mismo en el caso de los opositores, en el caso de esta lista larga que tenemos ya con los de enfrente, los opositores, los de la derecha, los de la ultraderecha que andan desatados, pues ya sabemos, estridentes, medios locos, pero todo bien. Bien, me parece que las cosas en la política se van a ir acomodando de manera tan, tan interesante que, pues que ya estaremos viendo quién queda como aspirante, bueno, como candidata o candidato por parte de la 4T transformación. Bien, y en función de eso, pues ya veremos también cómo quedan las cosas con la oposición, de qué manera se derrota a la oposición, porque es un hecho que Morena va a ganar en el 2024. La gran pregunta que nos hacemos es si va a arrasar arriba de los 33 millones de votos, pues todo dependerá del candidato o candidata que quede seleccionada. Eso va a ser lo que va a marcar la diferencia, porque estructuralmente Morena, pues le da para ganar la República Mexicana, sin duda. Me pone por acá, Big Sao, hola Steffi, bonita noche, ya acá pendiente de tu charla. Me pone Francisco, llegas temprano hoy. Me pone por acá, medios, yo digo enteros, largo día hoy. Su pinche madre, todavía no ha llegado Irlanda a Chemal, que siempre llega muy, muy temprano. Pirro, sonrisas, dice, dales duro a los chayoteros. Pues sí, les vamos a dar duro y con todo ya saben que esto es lo de nosotros, es lo que nos encanta, es nuestra pasión. Hacer enojar a los opositores, hacer enojar a estos conservadores, a los de la derecha, a los saqueadores del país, a los vendepatrias, aunque nos odien, aunque nos manden a sus bots, aquí estamos siempre al pie del cañón, burlándonos de sus golpes bajos que dan. El día de hoy vamos a hablar de los intocables ministros de la Suprema Corte de Justicia. El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó hoy en la máxima tribuna, que es La Mañanera, cómo le contestó la Suprema Corte de Justicia a la secretaria de Gobernación. Y esta contestación va en función de que ellos no pueden bajarse el sueldo toda vez que ellos son otro poder. Y es increíble porque el poder ejecutivo que lo representa lo encabeza el presidente Andrés Manuel y a su vez el poder legislativo que lo encabezan las ambas cámaras, la de diputados y senadores, sin duda se bajaron el salario, pues más que nada, todavía antes que cumplir la ley, que es importante cumplir la ley, lo hicieron de una manera obligatoria, por supuesto que los panistas y los periodistas y los periodistas no querían, pero sin embargo se tuvo que aplicar porque viene la Constitución. Pero la iniciativa o la función de esto es que no hubiera estos sueldos estratosféricos por parte de los servidores públicos con un pueblo empobrecido, con un pueblo, pues sí, que se distribuyera mejor la riqueza, porque hay que decir que en los sexenios pasados la mayoría del recurso que obtenía el Estado mexicano, que es todo el tema de los impuestos, pues se iba a toda la actividad burocrática, o sea, que nos estamos refiriendo a los, pues sí, a toda la manutención de todos los servidores públicos de los tres poderes, y pues usted pagaba sus impuestos para eso, para que los servidores públicos vivieran una vida no buena, sino muy buena. Ese era prácticamente antes del 2018 para lo que los mexicanos pagaban impuestos, porque pues si hablábamos en términos de obras, de calidad de vida, pues no, seguridad, no, pues por supuesto que no, y pues qué decir de programas sociales tampoco. Entonces, desde la entrada del presidente Andrés Manuel, las cosas han cambiado, ahora el recurso que ahora sí se le exige a todos, a ricos y pobres que paguen sus impuestos como se debe, pues ahora sí ya no está esta famosa burocracia dorada, que era lo que se gastaba antes el dinero de una manera excesiva, y ahora pues se hace que este dinero que llega, que es de sus impuestos, se pueda redistribuir, pues efectivamente a los sectores, pues más desprotegidos, los sectores más empobrecidos de México, y en este caso, pues son estos sectores como adultos mayores, como jóvenes, como personas con diversas capacidades, y esto es lo que nos hace, pues darnos cuenta que estamos en otra era de la administración pública, y que son pequeños detalles, y lo queremos ver así, pero muy significativos, y que a los opositores les da mucho coraje, que hay esta redistribución de la riqueza, que ellos, en este caso PAMPRI, PRD, ya no puedan gozar de estos privilegios, de esta burocracia dorada, y por supuesto que los empresarios, pues tengan que pagar lo que se tiene que pagar, que son los impuestos, eso es lo que los trae vueltos locos, y hoy, pues hay una batalla de manera abierta entre el Poder Judicial y el Presidente de la República, precisamente por eso, porque de todos los servidores públicos, pues los únicos que no han querido bajarse este sueldo, pues son precisamente los ministros de la Suprema Corte de Justicia, así que, pues hay una batalla ahí, que están librando entre el Presidente Andrés Manuel, el pueblo de México, y por supuesto los ministros de la Suprema Corte de Justicia, pero lo que sí nos da un poco de risa es, pues es que los ministros de la Suprema Corte de Justicia, y todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial, pues son los servidores públicos que más ganan en general, o sea, ganan muy bien, no es que ganen más o menos, siempre han ganado todavía más que los senadores, que los diputados, siempre han ganado más que el mismo Presidente de la República, o sea, sus salarios son muy altos, no solo los salarios, sino todas las facilidades que tienen, todavía les pagamos hasta los 20 celulares, las camionetas cambian cada dos años, blindadas, seguridad, seguridad para su casa, internet, seguros de gastos médicos mayores para ellos, sus familias, operaciones, operaciones de todo tipo, incluyendo operaciones estéticas para ellos, para las esposas de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, hijos, familiares, lo que a usted se le pueda ocurrir, eso va a costo que a cargo del erario público, y eso lo paga usted, lo paga usted de sus impuestos, y eso es precisamente pues lo que les está dando mucho coraje y mucho miedo, porque el Presidente Andrés Manuel va a aventar esta reforma, fíjense que de un inicio la reforma político-electoral no estaba considerando al Poder Judicial tal cual, así, ahora al ver que el Poder Judicial se está prestando como un brazo armado literal, un brazo operativo de esta oligarquía, entonces es cuando el Presidente reconsidera y dice, bueno, pues es que entonces el Poder Judicial no está en función del pueblo mexicano, y es precisamente cuando pues se empieza a reformular, y actualmente ya tiene un equipo, incluyendo el jurídico de presidencia, la Secretaria de Gobernación y otros servidores que están en este preciso momento, pues revisando y formulando esta reforma que es para el Poder Judicial, y esta reforma va a entrar al final del sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que es el otro año, en el 2024, que se denomina todo este conjunto de reformas como el famoso Plan C.